Yo le vi a Severa, le vi la cara a Severa Ay mira si me pagan digo como era, le vi la cara a Severa Acelera el tope que viene a Severa, le vi la cara a Severa Si me pagan, pagan digo como era, le vi la cara a Severa Que se cree Severa, que su cuerpo es gente Que se cree Severa, que su cuerpo es gente Porque ella lo brinda, como el agua al diente Porque ella lo brinda, como el agua al diente Yo le vi a Severa, le vi la cara Mira si me pagan, digo como era A Severa tenía la cara como una pantera Acelera, chompa, que viene a Severa Rosa Elena Gallina de agua Rosita Elena Gallina de agua Roselena, gallina de agua Pichiri, la pecho de pupú Roselena, gallina de agua Pichiri Ataca la pellacay Eh, eh, pellacay Mira, ataca, ataca la rumba Ataca la que de zumba Severa Ataca la pellacay Que ya cae Mira, que yo la vi bailando de rumba Ataca la que de zumba Ataca la pellacay Que ya cae Ataca la pellacay Que ya cae Eh, que ya cae Ataca la pellacay Que ya cae Ataca la pellacay Ataca la pellacay Que ya cae Que ya cae Yo, yo, la vi bailando de rumba Ataca la pellacay Ataca la pellacay Ataca la pellacay Que ya cae Que ya cae Que ya cae Ataca la pellacay Ataca la pellacay